Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana vamos a hacer una reproducción de los cristantos. Una bromelia, la verdad que un poquito más desconocida, pero muy fácil de mantener y súper bonita como podéis ver. Bueno, mirad esta que tengo aquí, que está muy bonita, aunque estas son variedades un poquito más grandes y no tan pequeñitas ni tan fuertes de color como las otras que os voy a presentar ahora mismo. Voy a dejar esta aquí, como estas que tenemos aquí. Mirad qué color tienen, qué color más chulo tienen y que están, bueno, pues la verdad que súper bonitas. Y bueno, os digo que vamos a hacer una reproducción un poco que no teníamos planteada porque ha terminado la floración de estas plantas y han empezado a producir retoños o vástagos. Yo tenía entendido o pensaba que iban a echarlos en la base de las plantas adultas, más viejas, pero en este caso las han echado en el centro, ¿de acuerdo? De hecho, en la zona donde precisamente habían florecido más o menos. Entonces, bueno, como se han desprendido con mucha facilidad, pues me pareció un buen momento para mostraros la reproducción de este tipo de plantas que espero que vaya bien porque hemos hecho este intento sin que tengan raíces, pero porque no las han desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si con un poquito de ayuda de hormonas de enraizamiento conseguimos que empiecen a emitir raíces y seguimos propagando y prolongando en el tiempo estas maravillas de plantas, ¿de acuerdo? Yo confío en que las plantas madres no mueran, ¿de acuerdo? Que sigan todavía vegetando, pero no sé cómo se comportarán porque realmente ya os digo que es una bromelia y las bromelias suelen muchas de ellas morir cuando termina ya el periodo de floración que a continuación va a venir la reproducción. Bueno, pues ahora os voy a poner todo el proceso donde vamos a ver esto un poquito mejor y cómo extraemos los hijitos y cómo los introducimos dentro de tierra, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a empezar a ver cosas. Ah, bueno, y ya lo que os digo todas las semanas también, por supuesto, que le deis a me gusta, si os ha gustado, que os suscribáis al canal que necesitamos ser unos poquitos más y nada, si tenéis cualquier duda o consulta que me la hagáis que os contestaré a todos un poquito tarde más o un poquito menos, pero intentaré contestaros a todos, ¿de acuerdo? Así que empezamos con nuestra reproducción de los cristantos. Venga, hasta luego, hasta la semana que viene, chao. Bueno, pues aquí empezamos con la presentación de los cristantos y bueno, como veis, estos son las zonas centrales donde aquí me han crecido, bueno, aquí ya he desprendido alguno de ellos y donde tengo los retoños o hijitos, como veis, no han emitido raíces y bueno, estaban, como os he marcado antes, en el centro de la planta. Bueno, aquí os los estoy cogiendo y os voy a mostrar así los cuatro en un principio que he desprendido hace nada, hace un poquito tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya os digo, estaban, habían nacido en el centro de las plantas y bueno, veis que tienen una coloración diferente, esto depende, en los cristantos la coloración va a depender un poquito de la luz solar que reciban. Por ejemplo, este tiene un colorcito más oscuro, también hay otra variedad y no tan fuerte. Mirad, esto es en el principio donde estaban, aquí veis, de hecho, bueno, sí, lo veis ahí era donde estaban. De hecho, con un ligero toquecito, ¿veis? Se está desprendiendo de la planta madre y bueno, ya serían pues los esquejes que podríamos utilizar, ¿de acuerdo? En un principio en muchos sitios dicen que deben tener un tercio del tamaño de la madre, pero bueno, en este caso un poquito más pequeños. Aquí veis una maceta que, bueno, que está rellena de turba, simplemente para empezar el cultivo niños y que he reutilizado, por eso os enseñaba antes la etiquetita, pues he reutilizado otras plantas porque ya sabéis que tenemos que reutilizar las macetas que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí os voy a presentar la hormona de enraizamiento que como me queda muy poquito la voy a poner aquí en este, en el taponcito y ahí voy a ir poniendo, mojando la parte extrema de estos hijitos, de los retoños de los cristantos, ¿de acuerdo? Porque como os digo, no han emitido raíces, entonces les vamos a dar esta ayudita extra. La tierra la regué ayer, tampoco la he dejado encharcada y simplemente estoy introduciendo lo que es el retoño. Aquí estamos el primero que tenemos. Y bueno, seguimos el mismo proceso, introducimos la pincita, yo lo pongo puro, no lo estoy diluyendo de ninguna manera porque además en este caso, al no tener, ya os digo, ninguna raíz, me interesa que vaya como sobradito de hormona de enraizamiento para que vaya todo genial. Entonces tenemos otra más. Bueno, y aquí repetimos la misma opción. Bueno, este tipo de cristantos realmente, como os he dicho en la presentación, a mí me ha sorprendido bastante porque no me esperaba que fueran a florecer. Bueno, en esta maceta, como veis, he puesto dos porque eran más pequeñitos y bueno, para probar. Aunque posiblemente el ideal sería plantarlos cada uno en una macetita para que luego, pues bueno, pues que vayan desarrollándose y no tengas que cambiarlos a ningún sitio más. Pero bueno, ahí haremos la prueba a ver cómo funciona. Bueno, como os decía, me ha venido un poco por sorpresa la reproducción de estas plantas. O sea, la emisión de retoños de hijitos. Porque sí que es verdad que habían florecido hace ya unos meses, pero yo pensaba que, bueno, que no iban a echar así tan rápido estos retoños. Ya ha sido en cuestión de nada, de un mes y pico han ido muy rápido. Este otro, que me ha, que no contaba con él, lo voy a plantar en la maceta donde estaban las plantas madres, ¿de acuerdo? Y a ver si ahí va bien y agarra bien. Bueno, aquí os estoy mostrando, bueno, ya estoy viendo la diferencia de colores. Están todos en la misma exposición, pero como son variedades diferentes, pues los hay más fuertes o más claros de color. Bueno, os voy a girar aquí para que apreciéis esta zona de aquí, de cómo están. Y bueno, esta planta, la planta madre, esta está un poquito más fea. En teoría son bromelias. Las bromelias, después de la floración, suelen morir. Pero también he oído mucho que los cristantus, es la muerte, digamos, de la planta madre, es tan lenta que casi que no lo notas, que los hijitos que va a tener alrededor, pues van a sustituirlo y se va a poder ver, ¿de acuerdo? O sea, no vas a notar, hay una falta de golpe de la planta en sí. Bueno, aquí tengo otro cristantus, pero esto no es como los otros, que esto es una variedad mucho más grande, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí al lateral también tenéis una neoregelia, es esa de aquí que estoy moviendo ahora, es una neoregelia nefisto, ¿de acuerdo? Que la tengo ahí apoyada con los demás. Estos cristantus que tenemos aquí en el centro son más grandes. El principal que veis es una versión mucho más grande. Y la verdad que está súper bonito y está ahora también evolucionando el color desde más rojizo, ahora está más verde. Y el de atrás es del mismo tamaño, este que estoy tocando ahora, pero se puso muy feo y ahora ya por fin está reviviendo y está bien. Y aquí os quería mostrar, mirar, este otro también ha echado otros dos hijitos. Estos hijitos sí que son bastante más grandes, ¿no? Y es simplemente con un toquecito que le demos, realmente se desprenden de la planta, ¿de acuerdo? De hecho, voy a ver si le doy ahí un poquito, ahí está, con un pequeño toque y mirar, ya se ha desprendido totalmente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como en esta maceta tengo todavía más espacio y están yendo muy bien, incluso el de atrás que estaba un poquito más feo, pues creo que está muy bien situada en cuanto a luz y esa que ha caído en un buen sitio la planta, pues voy a plantar esos retoñitos en la misma planta, ¿de acuerdo? Ya os digo, confío en que la planta madre no muera y que siga vegetando todavía, ¿no? O bueno, si lo hace que tarde mucho en morir y podamos disfrutar de ello durante más tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a plantarlos aquí y iremos viendo. En cuanto a riego de estas plantitas, realmente tampoco las riego mucho, sí que es verdad que ahora estamos en agosto y hace un calor bastante importante, con lo cual, pues, la verdad que están casi que en su ambiente tropical, ¿no? Y también tengo mucha humedad ambiental, que a esas plantas les va a la humedad ambiental. Pero, ojitos, siempre os lo digo con el riego, ¿eh? Ollamos en todo momento de encharcamiento de plantas, que bueno, esto es extensible a todas las plantas, pero con los cristantus son bastante sensibles y nos van a dar problema si producimos algún exceso de riego, porque se va a pudrir en sí la roseta, ¿vale? Bueno, ahora aquí os voy a situar ya todos nuestros esquejes que hemos puesto aquí en la mesita. Y nada, bueno, pues ya veis, no recuerdo bien el nombre, pero algunos de ellos eran los super pink, que son los de color más fuerte. Y bueno, aquí estoy la neoregelia, nefisto, que está al lado. Y bueno, que también es, la pongo aquí porque es otro tipo de bromelia, pero bueno, mirad qué diferente es dentro de lo que son todas las bromelias. Es una planta, pues bueno, que echa estolones por otra parte, por otro, o sea, diferente manera. No, no son todas iguales. Cada una es un mundo, digamos, ¿de acuerdo? Bueno, ya os he dicho que yo he visto los crecimientos estos, iban en, o sea, salían en el centro. Pero ya os he puesto al principio el vídeo que también en la parte fin, en la parte, en uno de los cristantus, uno de los ejemplares, en la base también ha echado un finjito, ¿de acuerdo? Pero bueno, veremos a ver cómo van. Los mantendremos en un lugar claro y en el mismo, en la misma posición donde estaban las plantas madre, porque ya es una planta que está adaptada al exterior y estaban funcionando muy bien, así que esperemos que los hijos funcionen igual de bien, ¿ok? Bueno, pues seguimos viendo más cositas que los cristantus. Bueno, aquí ya os voy a hacer una, únicamente haceros una pasada general para que veáis bueno, pues cómo han quedado las cosas ya plantadas en su sitio, los nuevos y bueno, y también así que podáis apreciar un poquito mejor toda la coloración que tienen estas plantas que son bastante sencillas, pero bueno, como todo requiere unos cuidaditos y que llevemos eso, sobre todo estrememos el cuidado con los riegos. Bueno, pues poco más tengo ya que deciros, simplemente que le deis a me gusta si os ha gustado este programita sobre la reproducción de los cristantus y bueno, si tenéis cualquier duda o sugerencia, pues que me la hagáis, que ya os digo que os intentaré contestar. Pues nada, chicos, chicas y chiques, nos vemos la semana que viene y os dejo con estas imágenes de toda nuestra colección de cristantus, cristantus vivitatus realmente, es como se llama, aunque tengamos montones de variedades, cada una, bueno, pues de diferente nombre, o bueno, cultivar es de diferentes nombres. Venga, un saludo, hasta la semana que viene, chao. Venga, un saludo. Venga, un saludo.